Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos con esta clase bien interesante. Este adorno lo utilizan frecuentemente, en la música criolla lo utilizan mucho y suena más o menos así. Yo estoy seguro que has escuchado alguna de estas posiciones, algo de esta melodía. ¿No? Es muy frecuente en la música criolla lo utilizan, pero el hecho es saber cómo utilizarlo, ¿no? ¿De qué te sirve que yo te diga, mira qué bonito, mira qué bonito suena. Oye, ¿qué acorde? ¿Cómo se llama ese acorde? ¿De qué te sirve que yo te diga cómo se llama ese acorde si tú no vas a saber utilizarlo, ¿no? Esta posición lo utilizan, ¿no? Este adornito lo utilizan frecuentemente para complementar acordes, dos acordes, ¿no? O para complementar alguna digitación, algún punteo. Bueno, ahora te voy a explicar cómo complementar acordes con esta posición. Muy interesante, ¿ah? Muy interesante. Quiero que prestes mucha atención, ¿ya? A ver, esta posición, este adornito, lo vas a emplear, ¿ya? Lo vas a emplear cada vez que quieras hacer un adorno entre dos acordes. Un acorde mayor y su cuarta menor, ¿ya? Un acorde mayor y su cuarta menor, ¿ya? Ahora te lo explico. Para que no me gusta mucho entrar en la teoría, quiero que te ubiques en la posición de la guitarra. No interesa en realidad cómo se llama ya el acorde, pero quiero que te ubiques en esta posición. A ver, vamos a dar este acorde, ¿ya? La mayor. Este es un La mayor. La mayor. Y su cuarta menor sería Re menor. Esta es una posición de Re menor, ¿ya? La, Si, Do, Re, ¿no? La, Si, Do, Re. ¿Cuántas posiciones hay? Cuatro, ¿no? Una, dos, tres, cuatro. De La, a Si, hay cuatro. Por eso, La, eh, la segunda posición es su cuarta, ¿no? Y la cuarta, ¿qué acorde estoy haciendo? Mayor o menor. Menor. Ya. Ahí nomás, ahí nomás. Quiero que entiendas, entre esas dos posiciones voy a utilizarlo. A ver, te voy a dar ejemplos, ¿ya? Vamos con los ejemplos. ¿No? Entre esos dos acordes, ¿ya? ¿Te das cuenta con cuál es la diferencia? Si yo hago estos dos acordes, La, La mayor, Re menor. ¿No? Si yo hago eso, básico, pero yo quiero adornar con esa posición que te he dicho. ¿No? Mira qué bonito, ¿no? ¿Te das cuenta? Y yo puedo seguir avanzando. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta lo que se puede hacer entre estos dos acordes? Ahora, este es un ejemplo, ¿no? De el acorde mayor y su cuarta menor, ¿no? No necesariamente tiene que ser La con Re, ¿no? Cualquier mejor. Puede ser Sol. ¿Cuál es su cuarta de, ¿no? ¿De Sol? Sol, La, Si, Do, ¿no? ¿Dónde está Do? Aquí, ¿no? 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 Entonces, ¿te das cuenta que lo único que estoy haciendo es, ¿ya? Para no entrar en su cuarta, en el tema de denominación de los acordes, ¿ya? Mira la posición, mira, mira. La primera posición mayor, ¿no? Tiene este esquema. Y la segunda posición menor, tiene este esquema. Y en cualquier parte, ¿no? Si lo pongo aquí, mayor, segunda posición menor. Tiene este esquema. Mayor. Tiene este esquema. Y así. Mayor, menor. Mayor, menor. ¿No? Y ya como acá ya no podemos hacer puente, mayor. ¿No? De mi mayor a la menor. De mi a la, ¿no? Mi, fa, sol, la. ¿Ya? Entonces, vamos con algún ejemplo. Por ejemplo, este... A ver. Ódiame, por ejemplo, ¿no? En la parte final de Ódiame. Por piedad, ódiame, por piedad, te lo pido. ¿Te das cuenta? Este pedacito, mira. Entre el mayor y el menor. También lo puede hacer en la última parte, ¿no? Sí. Me da con odiante, ahora me lo he convencido. De que me amaste, mujer, con la incidencia. Acá ahí entra. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia. ¿Ya? Ahí. Ahí lo voy a introducir. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia. ¿Te das cuenta? Mira. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia. ¿Te das cuenta? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo podemos adornar? ¿No? No son aquí, en cualquier posición, ¿no? Por ejemplo, vamos a... Ya en esta posición, ¿ya? En este esquema. En el esquema mayor y menor. Mayor y su cuarta menor. Vamos a... Un conocido de... Vamos con... ¡Evallón! Vamos a ver este mal paso. ¿Y si algún día te acuerdas de mí? Recuerda que yo... ¿Ya? Ahí, ahí, ¿no? Tiene ese esquema. Esa canción tiene el esquema, ¿no? Mayor y su cuarta menor. ¿Ya? Y si algún día te acuerdas... ¿Te das cuenta? De mí. Repito. Y si algún día... Puedes utilizar... ¿Te acuerdas de mí? Recuerda que... ¿Ya? ¿No? O con otro, por ejemplo. Vamos, ¿no? En posición de la con re, ¿no? Que habíamos explicado. Con mechita, por ejemplo. Mechita de mis ensueños. Muñequita seductora. ¿Ya? Ahí, ¿ya? Mayor y su cuarta menor. Mechita de mis ensueños. Muñequita seductora. ¿Te das cuenta? Mechita de mis ensueños. Muñequita seductora. Yo puedo jugar. ¿Te das cuenta? Unas cosas que hacen en los acuerdos naturales. Y hacer con esa... Queda bonito, ¿no? Ya te di. Este es un tip bien bonito. No, no se lo quita. Este secreto que tienes conmigo. Nadie lo sabrá. Acá te viene, ¿no? Este secreto quedará escondido. Mayor, joven. Una eternidad. ¿Ya? Este secreto quedará escondido. Una eternidad. ¿Te diste cuenta, no? Olga. Crecí, confesé. La pasión que hay en mí. Fue porque yo también. La prueba de hombre doy. Te puedo perdonar. Por tu mal proceder. No, siempre. De la mayor, la menor. Por tu mal proceder. ¿Cómo sonaría con el adorno? No, 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 no. Que fuera nunca capaz de hacerme mi sufrir. Tu mala canallada, como otro igual a ti. Tendrás que... Tu mala canallada, como otro igual a ti. Tendrás que... ¿Te das cuenta? Bueno, ahora que ya queda claro cómo utilizar... Ahora no se trata de poner esta posición en cualquier... En cualquier posición, ¿no? Entonces, la guía para introducir esta posición es siempre el puente de tu acorde mayor. El acorde mayor. Bueno, si yo digo que estoy en La, el puente de La está en el traste 5. Entonces, a partir de ahí va a partir nuestro acorde, ¿ya? Bueno, a partir de ahí va a ser el extremo izquierdo de nuestro acorde. ¿Ya? Nuestra posición. A ver, te voy a dar la posición. Eh... Eh... A ver, vamos a utilizar para esta posición... La primera cuerda en el traste número 6. La segunda cuerda en el traste 5. La tercera cuerda en el traste 6. Y la cuarta cuerda en el traste 5. Quiero que vayas acostumbrándote, amoldando a esta posición. Adecuándote a esta posición. Ve adaptándote, ¿no? Acostúmbrate. ¿Ya? No es un acorde común, pero acostúmbrate. Entonces, ¿cuál es el extremo izquierdo de este adorno? ¿No? ¿En qué traste está el extremo izquierdo de esta posición? ¿No? El extremo izquierdo está, pues, en el... Estoy pisando, ¿no? La segunda cuerda y la cuarta cuerda en el traste 5, ¿no? Entonces, el extremo izquierdo es el traste 5. ¿No? Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi acorde mayor va a ser la base, va a ser la guía para introducir este acorde. ¿Ya? El adorno, mejor dicho. ¿Ya? Repito. Mi acorde mayor va a ser la base para introducir ese adorno. ¿Ya? Entonces, si mi acorde mayor está... Está, tiene puente... Este es un puente, ¿no? Este es el traste, todo el puente. En el... Puente. En el traste 5. Entonces, mi adorno va a tener como extremo izquierdo el traste 5, ¿no? Similar. Si mi acorde... Sol mayor. ¿Cuál es el puente? ¿Dónde pisa el puente sol mayor? En el traste número... ¿Qué traste? Tres, ¿no? Es decir, que mi adorno va a tener como extremo izquierdo el traste 3. Extremo izquierdo, ¿no? Este es el extremo, ¿no? ¿No? No, no. Esto no, ¿ah? No, porque suele ser extremo izquierdo. No, no. Tampoco este. Sino esto. ¿Ya? Y a partir de aquí, tú vas a jugar... A partir de este adorno, tú vas a poder agregar dos posiciones más. Teniendo como base esa primera posición. Tienes la primera posición. Ya tienes la primera posición. ¿Cuál es la segunda posición? Vas a hacer lo siguiente. Vas a contar... A ver... Desde el extremo izquierdo. 1, 2, 3, 4. Vas a avanzar 4 trastes, ¿ya? 1, 2, 3, 4. Esa es tu segunda posición. Y tu tercera posición es 4 trastes. Avanzas. Contando la posición. 1, 2, 3, 4. Esa es tu tercera posición. ¿Ya? Y así puedes seguir avanzando de 4 en 4. Vas a ver cómo te suena, ¿no? ¿No? Mira, primera posición. Sigue avanzando. Y tu... Y acorde final. Siempre va a sonar, ¿ah? Así te vayas a lo más agudo. Siempre va a sonar. Mira. Mira. Sigue. Sigue avanzando. Siempre. Estoy avanzando de 4 en 4. Ya me emocioné, ya. Esto me gustó mucho y les comparto, pues, amigos. Este... Espero que les hayan gustado y les saquen provecho. Les saquen provecho a ese adornito, ¿ya? Y también lo puedes utilizar, te dije, la primera mayor y la quinta menor, ¿no? No necesariamente este esquema. Ya te expliqué el primer esquema. ¿Cuál es el segundo esquema de la primera mayor y la quinta menor? Y la cuarta menor, por ejemplo. Segundo esquema. Mira este esquema. Mayor, acorde mayor. ¿Ya? 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 Re, de Re. Este es Re mayor. Re, Mi, Fa, Sol, ¿no? Sol menor. Es decir, aquí también se puede aplicar esto. Pero en este segundo esquema. Aquí ya tiene otra posición este adorno. ¿Ya? Aquí, eh... A ver... Cuando tengas este esquema, ¿no? De Do, A, Fa, por ejemplo. Do mayor y su cuarta menor. ¿No? Do, Re, Mi, Fa, ¿no? De Do a Fa y cuatro, ¿no? Do mayor y Fa menor. Aquí también puedes utilizar este... Pero no... Aquí ya no aplica la... La condición que te había mencionado, ¿no? De que empiezas en... En el extremo izquierdo, ¿no? Aquí ya no se cumple. Sería... A ver, vamos con... Vamos con Re. Vamos con la corda Re. A ver, vamos con la corda Re. A ver... Ya. 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 Ya, aquí. El primero, aquí. Ya lo vi, ya lo captamos. ¿Ves? Esto lo... Ahorita lo... Lo podemos... Lo hemos... Ahorita descubierto, ¿ya? Este segundo esquema tiene esta posición, ¿no? El primer acorde mayor Tiene la tónica En la quinta cuerda Y el segundo acorde, ¿no? La cuarta menor Tiene la tónica en la sexta... En la sexta cuerda. Cuando tengas este esquema, ¿ya? Tu primer adorno Que va a ser igual a... Siempre se va a mantener esta posición que te dije Va a iniciar Va a tener como extremo izquierdo Un traste anterior A tu primer acorde ¿Ya? Repito Si tu primer acorde mayor Tiene traste, por ejemplo En la quinta cuerda Tu primer adorno Va a tener como extremo izquierdo Un traste antes Es decir El... La cuarta... El cuarto traste ¿Ya? Cuarto Entonces, a partir de aquí Ahí parte tu acorde Te das cuenta Y si cumple, mira Si hay Ahí, le vamos a meter Te das cuenta Y de acá avanzamos Cuatro Igual Cumple A partir de aquí Una vez que tengas el primer acorde Ya cumple la condición De que avanzas cuatro trastes ¿Ya? Mira, mira Mira, mira ¿Te das cuenta? Vamos a hacerlo con Do Ahí voy ¿Te das cuenta? Siempre cae Siempre cumple Oh, mi De mi a la No, de mi a la Mi mayor a la menor Ahí Vamos a hacer La posición ¿Dónde empieza mi primer acorde? Adorno Es Si mi primer acorde es Mi ¿Cuál es el traste de Mi? El puente Es Séptimo traste ¿No? Séptimo traste Entonces mi primer adorno empieza Un traste antes Es decir, en el traste número seis Entonces Ahí empieza ¿No? La misma posición que yo ya te indiqué Mira Escucha Ay, qué bonito Qué bonito ¿Ves? Eso te va a servir mucho Bueno Esta super clase No pensé que Le iba a explicar Esto me lo enseñaron hace mucho tiempo En el año 2003 Aproximadamente Un saludo A los míos Jesús Arena Si es que me está viendo De la Universidad Del Callao Universidad Nacional Callao La peña De la Universidad del Callao Me enseñaron Este Este, bueno Truquito Adorno O parte melódica Chau, chau Cuídense, cuídense, cuídense Chau, chau, chau Chau, 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 chau Chau, chau, chau Chau, chau